Por la situación extrema y de fuerza mayor en que se encuentra la empresa y a los fines de salvaguardar la integridad de nuestros empleados y de las operaciones futuras, los accionistas de Cormidón han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y entrar en un proceso solamente de mantenimiento. Para tales fines, ya hemos iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes. Bueno, dentro de 48 horas que le estamos dando el plazo, van a haber movilizaciones y protesta en la calle. En un sinnúmero de ocasiones vamos a parar la calle de Piedra Blanca hacia Cotuí y un sinnúmero de actividades que vamos a hacer y nos llevarán a una huelga municipal por 24 horas lo primero. Y más luego van a haber protesta simultánea en el municipio entero. Si en 48 horas no resuelven, lamentablemente vamos a tener que cerrar el pueblo, tirarnos a la calle. Es posible que al dar dura de juego ellos inicie que van a cerrar sus funciones, operaciones mineras, por no darle 20 pesos a estos jóvenes trabajadores de esta comunidad, de este pueblo de Maimón. Eso es indigno pensar. El pueblo hundido, jamás será vencido. El pueblo hundido, jamás será vencido.